Restaurante Nueva Cascara está ya preparado para dar el fin de año, para terminar este 2015 y darle la bienvenida al 2016. Y yo le tengo que decir a Eva que me quito el sombrero por el año tan maravilloso que hemos pasado en este restaurante en tu casa, porque esta es tu casa a la cual amas y has querido durante todo este tiempo y también has hecho que disfrutemos. Así que hoy venimos para ya despedir el 2015 contigo, desearle a ti y a todo tu equipo un feliz 2016 y a preguntarte qué le pides a este nuevo año que se avecina. El nuevo año con suerte, con todo sigue con cariño, con amor, mucho cliente, pero me pone contento y nada más. Alegría. Somos muy curiosos, queremos saber cómo está todo preparado gastronómicamente, los platos, cómo se van a servir, qué has preparado, cómo lo has elaborado. Me imagino que has tenido mucho trabajo porque todo aquí es precioso, no en cualquier día, pero hoy que celebramos ya el nuevo año. Tengo curiosidad, ¿qué platos son los que vas a preparar? Prácticamente estamos preparando tres días solo para hoy. Un mousse de salmón con crema de wasabi, un creme fraiche con plini, con caviar de río frío y un paté de rosada. Son los apretivos. Y luego la entrada un dúo de gordonis, luego un portofoe con virgas, langostinos, provagante, un refrescante pelini con melocotón. Y eso es lo mío. Y una sorpresa muy especial porque pues estamos con chocolate, un reloj que pone gusto antes de la doce. Porque hoy el horario es muy importante. Hoy es muy importante. Por eso has puesto, además, has puesto los auténticos relojes de arena que, bueno, pues antiguamente no existía otro tipo de reloj y todo será pues con reloj de arena. Así que explícanos cómo va a ser la suba, cómo se va a hacer la campanada. Este reloj lo ponemos antes de 20 minutos de doce. Y a las doce vamos a tomar las uvas todo el mundo. Toma sus uvas y luego baile, ¿no? Y orqué. Bien, y los Ernestos, mejor no es posible. También un ambiente. Ya hemos visto en Navidad. Son amigos de la casa. Es muy, muy bueno. Bueno, y que tienes ya previsto para la entrada del 2016. ¿Qué eventos ya más próximos vas a tener? El Día de Reyes, La Víspera. Cuéntanos, ¿cómo vas a empezar el 2016? ¿Con qué evento? El miércoles, día 6, vamos a tener un día de almuerzo con flamenco, baraca, el mejor grupo de la costa. A las doce empezamos con un menú de 50 euros, todo incluido, bebidas, todo. Entonces, creo que es una oportunidad muy buena para todo el mundo para celebrar el Día de los Reyes. Bueno, claro que sí, aquí como un rey. El Día de los Reyes como un rey. Como un rey, ya. Estupendo, pues ya sabemos que el restaurante Nueva Cascada se encuentra en La Montúa y que, bueno, es muy agradable estar aquí e inolvidable. Feliz 2016 a ti, Eva, y a todo tu equipo. Que tengas un brillante año 2016, que te lo merece. Que trabajas mucho todo el año y de verdad que te mereces todo lo mejor. Muchas gracias y feliz año a todos y mucha salud y mucho cariño. Bueno, una pregunta más, Eva, el que se me olvidaba. ¿Tú utilizas algún amuleto o algo para este día? Porque hay personas que, bueno, pues le gusta ponerse algo dorado, algo rojo, tienen un amuleto especial para la entrada de año. ¿Tienes alguno tú? Algo rojo tengo, ¿vale? No, hay cosas, hay cosas, sí. Sí, hay que tener, ¿verdad? Esos rituales mágicos. Los rituales y también las tradiciones en España a mí me gustan. Yo creo que es una noche, una noche que es importante y una noche tú tienes la oportunidad para poner a otra gente contenta. Tenemos 80 personas hoy, entonces 80 personas tienes allí contentas. Claro, que seguro que sí, como siempre. Esto ya, bueno, forma parte del restaurante Nueva Cascada. Muchas gracias por atendernos todo el año, también como lo has hecho, a la prensa, a todo el mundo en general y feliz 2016. Gracias. 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 Gracias.